¡Hola, hola! ¿Cómo están? Feliz día del amor y la amistad. ¿Qué van a hacer? Recuerden que aunque sea amor y amistad, lo pueden pasar con quien quieran. Es un día para festejar, que tienes grandes amigas, que pues estás por conocer al hombre de tus sueños, o que estás saliendo con alguien y vas en esa etapa en la que todo es cristalización y lo ves y no puedes el amor, o llevas mucho con tu pareja y le quieres hacer sorpresas. Es un día como que cambia para cada quien. Por eso pensé en un look que no fuera el típico así súper romántico y arreglado solo para ir a cenar y la cena romántica. ¿Por qué? No. Un look para usar en la tarde ese día y que te veas guapísima, que tenga como toquecitos de rojo, que tenga onda, que esté fashion, que le favorezca todos los cuerpos, que lo puedas usar a cualquier edad. Eso es lo que necesitamos y se los voy a enseñar en la selección del día. Ahora sí, vamos a ver este look no cursi, pero muy cool para el 14 de febrero. El estafado que les decía colegial, donde predomina el rojo, son cuadritos. Esta es una camisa que también funciona como vestido porque es larga y tiene como un cortecito en la cintura que les voy a enseñar acá atrás. Acá atrás se nota más. ¿Ya vieron? Es completamente suelto, pero tiene por ahí como mucho más forma al área de la cintura, que es como predominante en nosotros las mujeres, para que se vea femenino. Tiene manga larga, va a llegar como arribita de la rodilla, muy poquito. Puedes usarlo perfectamente con botas, con botines, con zapatos bostonianos. Estos son como estilo boyish. O con tenis. Ya saben que yo no puedo perder el glamour. Así que si voy a usar una prenda tan casual, quise ponérmelo con algo con más tendencia, con más propuesta y sobre todo sexy. Se vale ser sexy. Si vamos a enseñar que sea un poquito, pero bien. Estas botas vuelven locas a los hombres. Los que me están viendo, pónganme ahí, que claro que sí. O no que cuando ven a una mujer con botas arriba de la rodilla dicen, wow. Aunque se nos vea así, aunque lo que enseñamos de la rodilla para la otra prenda sea así, dicen, wow. Se han vuelto como, no sé, como símbolo de sexy. Entonces me encantan estas porque combinan con todo, son de piel, tienen un tacón muy equilibrado y se van a ver padrísimas. ¿Y qué dijeron? Chantal lo va a ser muy predecible. Vamos a combinar prints. Hay que jugar con ellos. Y más cuando estamos buscando un look casual. Me voy a poner esta bolsita así de lado para que se vea relajada. Me encanta que sea animal print. Además nunca pasa de moda. Es una de mis nuevas bebés y la van a ver mucho. Y ahora sí, vamos a ver por favor cómo se ve todo puesto. Para que vean que no escogí algo tan cursi este año, traen un corazón, pero un poco más abstracto. ¿Se están fijando? Es como un poco más real esto. Pero es corazón, a fin de cuentas. Feliz Día del Amor y la Amistad. Que lo disfruten muchísimo. Los quiero con todo mi corazón. Gracias a mi familia digital que me hace tan feliz con esos mensajes, con sus likes. Gracias a ustedes soy lo que soy. Todo lo que me ponen bonito, pues es gracias a ustedes. Ustedes me motivan a que siga haciendo videos y que sea muy muy feliz haciendo lo que más feliz. Nos vemos pronto.